2020 Si, llamas ¿Llamas el 2020? No, no llamé a ningún lado 2020 seguimos haciendo Los Inimputables Esa persona que ves ahí, sentado Apareció ahí, si Juan Cruz Revelo No es Bruce Willis Me decían Juan Bruce ¿Cómo andás Juan Cruz? ¿Todo bien? Bien, todo bien, gracias por eso Bienvenido Por favor, vos sabés que justo cayó En el día del cumpleaños de Mick Jagger Nosotros cuando hacemos ¿Fue a propósito? No, no, vos decís que sí Para, para, para Vos tendrías que haber dicho que sí Ah bueno, capaz que la producción lo hizo Eso es lo que hablamos antes No sé, se dio, se dio justo No, no, está bien Sí, en el día del cumpleaños de Mick Jagger Justamente Sí, vos sabés que nosotros Conflatamos magos Enanos malabaricos Enanos malabaricos Está bien, me gustan Sí, pero nosotros andamos con el cumpleaños de Mick Jagger Era más para el cumpleaños de Freddy Mercury Eso pero bien Sí, sí Freddy Mercury era el que usaba los enanos en sus fiestas Igual, igual Todo el mundo debería usar enanos en las fiestas Sí, él los usaba de cenicero Según lo que tengo entendido Como corresponde Y para llevar otras cosas también Sí, yo haría lo mismo, señor Escúchame Vamos a hablar de lo que tenemos que hablar Sí El señor está aquí por el tema de la lengua universal Queremos que nos cuente este libro Este primer libro Segundo libro Tercero Tercero ya Sí, sí, sí Tercero de todos modos Los otros dos son de ficción Y este es periodístico Pero es el tercero, sí Claro ¿Qué es? Discúlpame ¿Los libros anteriores? El primero se llama Se le armó la nube Me dijiste disculpame Y te iba a decir No, te tengo que disculpar Y justo se me hizo una laguna La canción justa se llama El primero Y el segundo se llama ¿Quién no pensó en matarse alguna vez? El primero La canción justa Qué lindo nombre Qué bueno nombre La canción justa ya Realmente no me gusta más Pero bueno Me tengo que hacer cargo Ya lo hice Y el segundo La verdad que estoy muy conforme Todavía lo sigo militando Porque Porque te gustó mucho Me gustó mucho Y me sigue gustando Lo volví a leer hace poco Y me sigue gustando ¿Cómo fue? ¿En qué momento dijiste Tengo que escribir? Me gustaría escribir Mi primer libro No sé Cuando tenía cinco años La verdad que no Pero vos sé que Mirá Hablando de cuando tenía cinco años Mi mamá siempre cuenta Cuando hay gente que no conoce Claro Siempre dice que Yo me paraba en las librerías Y no en las jugueterías Yo no sé si es chamuyo o qué Porque puede ser que sea chamuyo Y viste que son esas cosas O puede revertir todo un mundo de fantasía Dentro de mi actualidad Claro Porque para mí Yo me paraba en las jugueterías Pero de todos modos Como cualquier otro niño De todos modos Sí tengo recuerdos No solo recuerdos Sino tengo guardado Un montón de cosas Que escribí desde siempre Son horribles Pero las guardé Y cada dos por tres Cuando me falta algo De lo que escribo actualmente Reviso Y casi siempre saco Alguna oración O algún concepto O alguna intención Mirá que bueno De escritura de eso Y un poco La canción justa Fue un Frankenstein De muchas de esas cosas Que las Las encontró A propósito Porque yo se las presenté Marcelo Rocia Que es un librero Y una persona De las letras De aquí De la ciudad de Rosario Músico también Y yo le pedí a él Que haga una preselección Después le pedí Que haga una selección final Y terminó corrigiéndolo Fue una especie De editor Y Sergio Revery Que es Un apasionado También de los libros De acá Que tenía una Editorial independiente Fue quien Quien armó el libro Estéticamente Y así salió Fue una edición Y un amigo El Gato Chopler Invirtió dinero Para que se pueda imprimir Bien Bien Eso es la mano Que siempre uno necesita La billetera Más que la mano Sí La mano en la billetera Digamos Es la mano en la billetera Lo que uno necesita Claro Y el segundo Perdón Ahora yo te pido No Pero por favor Te estoy dando la espalda Pero por favor Y el segundo Quien no pensó Matarse alguna vez Yo lo escribí Y lo leyó Una persona Que se llama Agustín Alzari Que también es escritor Y es editor Y me recomendó Que me contacte Con Nicolás Manzi Que es el editor De Casagrande Editorial Un editorial independiente Iba a decir de acá Pero del mundo Claro Sí, sí, sí Claro Totalmente Claro Claro Hoy Claro No es nada La globalización lleva Que hay cosas Que son del mundo Bueno pasa Pasa por ejemplo Patrimonio del mundo Más que nada Con los medios digitales Pasa también eso Uno dice La radio de Rosario Pero en realidad El alcance es En Angola Podría estar escuchando Alguien No entendería nada Deben estar durmiendo En Angola ahora Sí No, no todos no Pero mi viejo se duerme Con la radio Por eso En Angola Son las 4 de la mañana Y a lo mejor Hay uno que se está levantando A lo mejor Hay un Roberto Rebello En Angola Que está escuchando En este momento Claro Esa es la voz Parecida a mi hijo Claro Argentina Bueno Y Manzi Automáticamente dijo Que sí Tiene prólogo De Leo Yola Que es un gran Escritor argentino Que yo admiro muchísimo Todavía no lo puedo creer Sigo leyendo el prólogo Todos los días Hasta a veces me arrepiento De que haya hecho el prólogo Porque cuando escribo el prólogo Dije Va a ser más lindo el prólogo Que el libro Claro Es mejor el prólogo Que la gente Lo compra por el prólogo Bueno También me siento muy feliz De haber aportado Una edición de Leo Yola Más Que es un prólogo Sí, ni hablar Ni hablar Y el tercero Es este La lengua universal Que nos convoca hoy Si vos lo tenés que presentar vos Con tu propia palabra Decir Bueno De que se trata La lengua universal Es una Compilación de relatos De fans De los Stones Que sirve Además Creo que sirve Por los comentarios Que estoy recibiendo Para entender un poco También El universo Del fan En general Claro En este caso Los agrupan Los Rolling Stones Pero Pero debe haber Un patrón común Para el fanático Sí Para el fanático En general Claro Exacto Sí, sí, sí Muy interesante Nosotros acá siempre nos reímos Porque tenemos una sección Donde bueno Hablamos sobre efemérides Y cosas que han pasado En el mundo del rock Durante Bueno Es una efeméride de rock Y siempre Digamos Cuando buscamos Cuando lo producimos Hay De sobra Efemérides Y cosas que pasaron Con los Rolling Stones Y fans Que se cagaron a piña Terminaron presos 30 personas Después de que se pongan A escupir a la bat Cosas insólitas Fue algo que Mick Jagger preso Mil veces Por tener Faso Empezamos a hacer la efeméride Genial 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 Siempre hay una Siempre hay una Que algo le pasó a uno Todos los viernes Todos los viernes Siempre pasa algo Con los Beatles también No, bueno Obviamente Pero los Beatles A mi entender Son más Lo señale A Gonzalo Claro Ellos son Más como Para mi Son más limpios Ellos que los Rolling Stones En cierta forma Los Rolling Stones En realidad no Daban otra imagen Daban otra imagen Exacto A eso iba Y Dylan también Bueno, de hecho También La diferencia Es que justo los Stones Y Dylan Siguen tocando todos los días Exactamente McCartney Y Ringo por ahí No todos los días La tía Paul Todos los días Es una manera de decir Sí, claro Más Dylan que los Stones Pero los Stones Tocan mañana Claro Claro En Houston Qué cosa de loco Y lo ves a Mick Jagger Haciendo la gallinota Los ¿Cuántos tienes? 75 años ¿Cuántas veces lo viste? Hoy 76 No, yo no lo vi tantas veces Bueno, sí Lo vi 11 veces No lo vi tantas veces Solo 11 veces Lo que pasa Que acabo de escribir Un libro con gente Que lo vio 500 veces Claro, claro Bueno, comparado Con esa gente Claro, bueno Ah, eso más ¿Cómo va por ese lado El libro? No, no No, no No, no Bueno, no y sí Digamos Claro Está ese tipo de datos Está Pero no están Agrupados Claro, sí, exacto Como si fuera una lista De supermercados No, no, no Claro, claro Sino que está adentro Está contado por protagonistas Bien, eso Entrevistaste a mucha gente Digamos para Sí, en total Orlando Y yo para Yo pensé que no iban a volver más A Argentina Y en el 2015 Decidí ir a viajar Viajar a verlos Y eso significa Vamos a ir un atando O algo No, no, no Yo escuchaba a la rea Eso significa que son las nueve Claro Son las ocho y media Yo escuchaba a la rea Y sonaba eso Y iba a la tanda Es rapidísimo Yo escucho eso y me caso Es como el perro de Pablo Como la naranja mecánica Como la naranja mecánica Y me ponen algo ahí El método de Ludovico Así te muestran Se te queman con leche Y después una vaca llora En realidad estoy tirando la letra Para que hablen ustedes El perro de Pablo En realidad Se supone que tocaba la campanilla Y el perro salivaba Porque iba a recibir alimento En realidad No era con la campanilla Pablo se bajaba la bragueta Y así sonaba Esa es la verdadera historia Después bueno Como lo tuvo que hacer Una tesis científica Dijo no vamos a poner esto Dijo el tipo lo tachó Y puso Hago sonar una campanilla Ahí tiene Pero bueno Va a ser un poeta Pablo Y así fue como Se hablaba hoy Del perro de Pablo Mirá vos no sabés Este muchacho Es como un Google Sabes una gocha Sí, sí Un Google Bueno La capital De Azerbaiyán Es Bakú Por eso Sabes todas esas cosas Volviendo Sí A lo importante Perdón Una de las tantas cosas Que hice para financiarme El viaje Fue hacer coberturas A medios Bien En esos medios Uno me pidió Que no haga una crónica De Job Sino que Relate como diferentes fans De diferentes nacionalidades Viajaban a ver a los Stones Y ahí fui descubriendo historias En este caso La de un holandés Que había viajado Para pedirle casamiento A quien hoy Y a su esposa Durante una canción Que casi todo El mundo sabe Que dura Once minutos Aproximadamente En vivo Que es Midnight Rumble Y el tipo ahí Tenía El tiempo suficiente Para declararse Y obtener una respuesta Inmediata Que en este caso Afortunadamente Para las intenciones De ellos Fue un sí Qué lindo Qué lindo Qué lindo Y entonces Me pareció Una picardía Que si arrancaba Por ahí Tenga Solamente Tres hojas Para contar algo Y sí Y un día Cuando terminé De hacer la nota Después del viaje Dije Bueno voy a hacer Un libro Con más historias Y terminó Tres años y medio Después Bien Lo voy a conseguir Lo voy a conseguir El libro Sí ¿A dónde En toda la librería? Sí, sí La verdad Con un precio De 350 pesos Es 360 No Está muy bien 360 pesos Es un regalo Sí Lo editó Gourmet Musical Que es la única Que yo conozca Es la única editorial Argentina Dedicada exclusivamente A música Claro Y tiene una política De que los libros No sean caros Que sean accesibles Me parece una política Espectacular Para que Sí, sí La verdad que es un libro Todos La mayoría Casi el 100% De los libros Que edita Gourmet Son alrededor De ese precio Un poquito más Un poquito menos Algunos Pero es un precio Totalmente accesible Sí, sí, sí Y tiene una distribución Fundamental Porque realmente El libro está En todos lados No solo en Argentina Sino también En parte de Latinoamérica También llegó a España Y además Está bien expuesto Porque Tiene como ideología Como pensamiento De la industria editorial Un pensamiento Underground Pero es Mainstream A la vez Claro Claro Donde vas Donde vas El libro Lo ves El otro día Me hizo un amigo Que labura En una agencia de viajes Fue de Aeroparque Y estaba expuesto En los kioscos De diarios y revistas Al lado Sinceramente Bien Yo lo vi al lado De uno Del muñeco Gallardo En la Petona de Córdoba Así que En ese sentido Está re bien 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 Bueno Felicitaciones Y toda la librería Rosalinas está En todos lados Sí, sí Juan Cruz ¿Anda haciendo algo De vinilos Aparte? La semana pasada No, la anterior Me invitaron Del Del Centro Cultural Parque de España Durante las vacaciones De invierno Hicieron un ciclo Basado en el año 69 Para celebrar los 50 años De la llegada Del hombre a la luna Hicieron un ciclo De De vacaciones De invierno Para adultos Y adultas Sí Y Y me invitaron A hacer Una hora del vinilo Especial Sobre discos Del año 69 Mirá que lindo Mirá que bueno Y estuvo lindo La verdad Y la empezó a morrer ¿Vos sabés que yo Fui en dos oportunidades Allá cuando Hacías en la Bardem Lindo ciclo Lindo ciclo Fui dos veces Con mi amigo El Chelo Productor Enmascarado Invisible De este programa Ellos son melómanos Melómanos Y a nosotros Nos gusta mucho ¿Qué invitados hubo? Me acuerdo Cuando No recuerdo el nombre Cuando Invitaste a este periodista Porteño El tipo este Muy piola No me acuerdo Y fueron varios Sí Hablaron Bueno Hablaron de un montón Creo que No sé si hablaron Mariano del Mazo Me parece que era Mariano del Mazo Puede ser Que escribió junto A Pablo Perontuano Fuimos Reyes La biografía De Patricio Reyes Claro Sí, exacto Y después también Consumo Ese fue Oscar Jalí Ahí está Ahí está Escribió Luca Buenísimo Sí Y vimos Bueno Me gustan Al Chelo Mi amigo Acá amigo nuestro Nosotros nos juntamos A tomar una bebida Yo soy un iniciado En el mundo de los vinilos Ahí había 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 bebidas Nos gusta la música Sí, sí ¿Qué pasó que ya no hay Ciclos de música Con bebidas gratis En la ciudad? Es verdad Es verdad Había bebidas gratis ¿Quiere que le cuente? Antes había cosas también Yo he ido a más No, ese dato lo tengo Ah He ido He ido a muestras También antes Donde había vinito Siempre Voy a ver Como que sí Pero bueno La verdad que me gustó mucho Lo que hacías ahí Con la hora del vinilo Y está buenísimo Nosotros Los que nos gusta El palo Yo ahora tuve que frenar un poco Pero venía embaladísimo Me encanta A la compra Sí Claro Bueno, pero Spotify Siempre está más No, no, no Todo, pero Podés juntarte a beber Con él igual No, no, no Bueno, a beber siempre Siempre nos juntamos A beber siempre Es una excusa también Eso es Es más No me compraría más vinilo Con tal de poder seguir bebiendo Pero Solamente un par de letras diferentes Sí Un vinito, un vinilo Así que Che, buenísimo Te quedás unos minutos más Hacemos Escuchamos un temita Y hacemos el pipón inimputable Ahora te contamos De qué se trata No me avisaron de su Ah, no No, por supuesto Nadie le avisamos No he selectas Ah, no 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 ¡Gracias! 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 Si quieres escuchar un programa de rock con mucho rock Di la ventana pregunte quién es Los miércoles y viernes de 20 a 22 horas Me da agua me dice Tipia www.rbdweb.com A la una de la mañana buscar agua Disfruta de... Sí Agarrele tiene dos tiros ¡Gracias! 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 I'm in a ring of frame bombarded by indecisions Where a man like me can easily let the day get out of control Down this far in the corner I'm pushed hard upon the border But I'd rather be caught around now Instead of, oh, say, around the month of June But if I can leave With a little bit of explanation Then anywhere in the world I choose to go I'll have it made 44 minutes passed from the 8 of the night Seguimos con Juan Cruz Revelo Nosotros estábamos viendo acá Ustedes me estudiaron Porque uno de mis discos preferidos de los 90 Es Sub de Black Melon Este es mi inteligencia Pero además es un lado Z Ni siquiera un lado B Este sabe ¿Vos te das cuenta de quién te he sentado acá? Parece que ni los Blind Melon lo toman en cuenta Pero es buenísimo este disco Para mí es buenísimo Es buenísimo Realmente en serio Muy superior además al disco Sí, el de la vejita Se llama Está bien que tiene No Rain Tiene ese tema Bueno, tiene No Rain Este disco es hermoso Es buenísimo Lo tengo entero Es genial Hermoso Bueno, ahí está Bueno ¿Te gusta la música entonces? No, realmente Aparte es un disco que hacía muchísimo que no Que no escuchabas Que no escuchaba Y ahora cuando llegué a casa lo voy a escuchar Bien Bien Se inspire ¿Viste? Ahí va Lo tengo original obviamente Bueno, ¿Qué? ¿Lo tenés vinilo? No No sé Sí, tiene que haber Sí, tiene que haber Una reedición tiene que haber, claro No, no, es de la época Sí No, bueno, sí Bueno, de la época Sí El primer disco se llama Blind Melon Blind Melon Sí, es homónimo Claro El de la vejita Sí Y el segundo Y después se mató Sub Claro, exactamente Llegaron a sacar un tercer disco El segundo dice acá Nico No, tiene uno que sacaron mucho tiempo después Que se llama Por My Friends Exactamente Claro Sí, sí, sí Obviamente sin el Hanon Pero que está lindo ¿Lindo? Sí, es lindo, lindo Pero igual este disco es muy bueno Realmente A mí de los dos el que más me gusta Me gusta este No, a mí sin duda Escaso Sin duda Y hace mucho Lo tengo original de cuando tenía penas Eso de Lo que me gustaba de Blind Melon Por ahí me parece a mí, ¿no? Un poquito fuera de época Todavía arrastraban esa cosa media hippie Sí Digamos, si se quiere Tiene, tiene, por ahí Tiene toques de Grateful Dead Cosas de Grateful Dead Cosas de The Zeppelin Sí Y a su vez se metió con el Grunge Se metió Claro, estaba en la época Estaba, aparecieron en la época del Grunge Pero ellos traían como cosas más arrastradas Bueno, de los Stones De Silent Man Street También O de Sticky Fingers Esa época también Para mí es una banda Que tenía psicodelia Tenía rock and roll Tenía la mugre del Grunge Claro Una linda mezcla Una linda mezcla Este disco nada más Sí Era el que más me gustaba Por sobre Eso de Por sobre Nirvana Percham Ugual y sin chasing Sí Sí, eran bermudas Y camisas Leñadoras Esa era la mugre del Grunge Y zapatos Que te quedaban grandes Sí Así era más o menos Juan Cruz Juan Cruz ¿Te parece que arranquemos el ping pong? Sí, no Yo creo que quieran ustedes Ah, bueno, bueno Sí, bueno Arranca vos Nos interrumpí con esto Sí, por favor Firme acá Dijo lo que queramos nosotros Claro Y está medio jugado No sé escribir No importa Ponga la huella digital Que sirve igual Bien, vamos a empezar El ping pong Inimputable Señor Va a tener que contestarnos Preguntas Bueno Algunas de ellas Son las siguientes Supóngase Que es el año Dos mil doscientos treinta y ocho Sí Sí Un día como hoy Cumpleaños de Jager Ya mucho más Ya muerto Jager Conmemora Y usted también No creo No creo, pero Usted también se murió Sí Desgraciadamente Eso sí Entonces hay un grupo de personas Que se junta a la tardecita Y se va para la municipalidad Al grito de Hay que cambiarle El nombre a una calle Y ponerle su nombre ¿El mío? Sí A una calle de Rosario Tiene que usted reemplazar Con su nombre Una calle de Rosario ¿Cuál calle reemplazaría? Le gustaría a usted Porque la gente no sé Qué va a pedir Todavía Puta madre ¡Ah! Ah, ahí tenés Veramújica 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 No lo habían dicho todavía No lo habían dicho Pero porque la acentúan Mal Sí Veramújica Veramújica Dicen algunos No sé cómo es exactamente Si quieren pueden poner Intuizango O Intuizango O Intuizango Veramújica Veramújica La cambiamos por rebelio Perfecto 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 Bien Muy bien Interesante ¿Puede ser dos calles entonces? Puede ser dos calles Sí Eh, sí Bueno, cómo no Salvo que venga otra persona Y elija alguna de esas dos Exactamente Ahí está Si quedan vacantes Mandámonos dos Cómo no Listo Eh, pregunta número dos Imaginate Eh, que sos una mojarra En el río Paraná Que viene nadando Lo más piola Y de repente Te encontrá La lombriz de tu vida Es decir, esta Con esta Me lleno de acata Va, mordé Te pegan el tirón de caña ¿A qué persona No te gustaría Tener adelante Cuando te saquen Enganchado De la un suelo? ¿Quién no te gustaría Que fuera el pescador? Eh... ¿Quiere ser una persona? Sí No, mire Puede haber un grupo De pescadores Tranquilamente Ponete en situación No, no Yo me puse el río así Ya tengo decidido Ah, bueno Bien, bien, bien Pero lo que pasa Es que no me gustaría Que fueran Algunos de mis hijos O... Ah, precisamente Ah, sí La que sería La lombriz Que mi compañero de vida Hace 20 años Claro Bien No me lo esperaría De esas tres personas Ah, bien, bien Pero es una respuesta Que nunca nadie dio No, no, no Exactamente No sé si son dos Vengo invicto Entonces con las calles En eso En eso vení Vení bien Sí, sí, viene bien ¿Rudo? Bueno Yo le voy a hacer Una pregunta De las viejas Suponete que Una de Mirta Una de Mirta Sí ¿Así? No No Vos tenés que Suponer Pensar que sos Un producto De supermercado Sí ¿Qué producto serías? Y en la góndola ¿Dónde te sentarías? Ah, ese también Está buenísimo Un producto De supermercado Son buenas las preguntas Son buenas Ah, lo hacemos pensar Un té Porque se puede tomar Frio y caliente Ah, mira vos Pero ¿Usted está con la onda Esa de los té verde Té negro Té azul Y esas cosas O el té común Y a veces Y a veces soy un té clásico Y a veces un té verde Ah, bien Te digo que hay cada té Hay té y té No, obviamente Sí, sí, sí Todo hay todo Hay momentos que soy clásico Y hay momentos que... Bien, bien, bien De ahí a la altura de acá Digamos Sí Es donde uno queda Para agarrar Uno pasa el cito En todos los té Los té Un té Un té, bien Buenísimo Usted sabe que no es lo mismo De... Es tranca ¿Té lo había elegido alguien? No No, tampoco La mayoría exige ser cerveza Claro, una tira de asado Quieres ser uno También Sí Eh, sí Birra es lo que... Se lo tomen y se lo tomen El té también Se toman Sí Había uno que dijo Que quería estar en... No me acuerdo qué quería hacer Y quería estar bien arriba de todo Para que no lo agarren nunca Mirá No me puedo acordar Qué egoísta Le gustaba la gonda Ese no sabía venderse Claramente No Antes de despedirte Ya hago la última... Era entrena Sí, bueno Sí A ver Estaba preparado para... Sí Así que querés contestar Acá tenés Decime Eh... Quiero la... Quiero la formación completa Del Anus Ante Banfield En la cuarta fecha Del campeonato de 1949 Con los once titulares Y los cinco suplentes Que había en ese entonces Y las incidencias Estaba el tiro El tío del tero de Carlos Ah Conoce Al comienzo del Anus Conoce Eh... Eh... ¿Quién era la terna arbitral? Sí, también También No, una que no puedo preguntarte Se retira el Tata Martino No se retira el Anus Sí, claro Yo soy de Anus Sí, sí, sí Yo soy de Anus Sí, sí, sí Claro Pero igual lo sé Porque tenía la figurita ¿Qué relación ¿Qué relación tiene con el fútbol? ¿Te gusta? ¿Le da bola? Sí, no, soy fanático De Independiente Sí Ah, Independiente El domingo Tengo una jornada divina Porque al mediodía Llevo a mis hijos A ver a Newell's Vivimos cerca Y después termina el partido Empieza Independiente Es decir, como vivimos cerca Llego y me pongo a ver Independiente Y me encanta estar seis horas seguidas Mirando full ¿Y ahora qué espera con Besacheque Como técnico? Ayer me dio mucha esperanza Me gustó Me ilusionó Es un buen técnico A mí me gusta Yo creo que Becasece me parece que ilusiona por la cabellera No, Buendí Vende esa cabellera Justamente es candidato a Yo creo que la cabellera ya vende Ya Becasece Es buen día Ah, pero me gusta mucho el partido No, no, no Mirá que bueno Sí, acá también nos gusta Este programa tratamos de no llevarlo a las tribunas Pero sí, individualmente nos gusta el partido A cada uno Sí, sí, los metí yo Disculpen No, no, no Pero justamente siempre Una mención hacemos No, hacemos un poco más cabeza Juan Cruz Muchísimas gracias por haber venido No, gracias a usted Muchísimo, un gustazo Cuando presente algo, lo que quiera El espacio No, repíteme ustedes Bueno, bueno, está bien Bueno, y que hable un poquito más del libro Que repitan el nombre del libro Sí, por favor Claro Sí, y sí Sí, querés conducir Eh, pará Usted cagó a pedo Sí No hay problema, yo te digo Porque esto es así, viste Che, fijate Barré Eh Algo para decir No, bueno La lengua universal se llama Ahí vamos, eso Mirá Ahí está, mire Mírenlo Mirá, papá Mírenlo Acá la tenés, Juan Carlos 360 pesos Arriba de aire En todas ¿Te dice aire? Las librerías de Rosario Ah, ahí está la cámara Bueno, Juan Muchas gracias, Juan Cruz No, gracias a usted Un gusto, la verdad Vamos a escuchar un poquito de música Vamos a escuchar al gordo Frank Black Sí, señor Dale, hasta las 10 de la noche Seguimos haciendo los vinícitos ¡Suscríbete al canal!